5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Nada puede dejar de elevarse a los cielos Se acerca la tormenta Retirada Ya no puedes moverte Necesito refuerzos Es el sonido de los vientos Sido asesinado Ya no puedes moverte Ni lo intentes Necesito refuerzos Delevarse a los cielos En nombre de los... ¡Lacha de asesinatos! Necesito refuerzos Nada puede dejar de elevarse a los cielos Un aliado ha sido asesinado En nombre de los vientos Has asesinado a un enemigo Un aliado ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado ¡Mega asesinato! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? Un aliado ha sido asesinado ¡Racha de asesinatos! Se acerca la tormenta ¡Una usada! ¿Qué pasa? Tu equipo destruyó una torre ¡Mega asesinato! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡En nombre de los vientos! ¡Has destruido una torre! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nada puede dejar de elevarse a los cielos! ¡El chico que es como el viento! ¡Imparable! ¡Imparable! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡En nombre de los vientos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Nada! ¡Casi un dios! ¿Dónde está el chico? ¡Imparable! El chico que es como el viento ¡Legendario! ¡Casi un dios! ¡Se acerca la tormenta! ¡Legendario! ¡Has destruido una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡El chico que es como el viento! Un enemigo ha sido asesinado ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nada puede dejar de elevarse a los cielos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ni lo intentes! ¡Ni lo intentes! ¡No puedes moverte! ¡Ataquen! ¡No puedes ver el chico que es como el viento! ¡Ataquen! ¡Legendario! Un aliado ha asesinado al Lord. Nada puede dejar de elevarse a los cielos. ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Asesinato triple! ¡Legendario! ¡Has destruido una torre! ¡Aniquilados! ¡Victoria! ¡Victoria!